¿Pusieron bajista? No, no mentira. ¿Hola? Hola. Hola, soy Susana. ¿Quién habla ahí? ¿Susana? Sí, ¿cómo estás? A estas dos señoras que son hermanas y viven juntas, las llamaron un señor, obviamente que es la identidad falsa, diciendo que era de apellido Di Marchi, de la producción de Susana Jiménez, y que era el representante de Yanquilevich, y que habían ganado 300 mil pesos, y entonces les empiezan a exigir, bajo diferentes conceptos, el depósito de dinero. Señoras que nunca habían llamado al programa de Susana, ni tampoco habían participado de ese sorteo, ni nada por el estilo. Y las señoras las hacen ir, que esto también es una modalidad repetida, las hacen ir a un cajero, siempre manteniendo la comunicación telefónica, y les hacen hacer operaciones de los cajeros, consulta de Sando, transferencias automáticas y préstamos electrónicos. Y bajo esa modalidad, a la señora le hicieron depositar una fortuna de dinero, para que en teoría el lunes le iban a acreditar los 300 mil pesos del premio. Obviamente el lunes llegó y fue al banco la señora, y no le aprobaron los 300 mil pesos. Pero bueno, bajo esa modalidad te hacen hacer diferentes transferencias, te indican las cuentas bancarias en las que vos las tenés que hacer, que obviamente no son las que ellas creen, sino en otras. Y cuando lo hacen a través de la modalidad de pago fácil, te hacen ir con el teléfono celular tuyo y el dinero, y para que vos no sepas a qué cuenta estás transfiriendo, te hacen que le des el celular a la operadora del pago fácil, y es a ella que le dicen cuáles son las cuentas las que se depositan, cuántos montos y demás. En cualquiera de las estafas que estamos viendo, lo hacen durante la tarde y los fines de semana, cosa que vos no puedas ir al banco y tengas que hacerlo a través de estos pagos fáciles o cajero automático. Todo intentan hacerlo durante el fin de semana, en horarios que no están habilitados los comercios, ni tampoco podéis ir a consultarle a alguien. En este caso en particular fue una llamada en inicio en teléfono fijo, pero regularmente es a los teléfonos celulares, y normalmente inician con un mensaje de texto con el nombre de una empresa, el nombre de una agencia, el nombre de algo que llame la atención, diciéndote que te hiciste adjudicado de un premio, o de un vehículo, o de un viaje, lo que fuere. Regularmente, ya te digo, la mayoría de las estafas que hay acá y las que yo conozco en el país, es un mensaje de texto, donde vos tenés que poner, si te interesa, ponés sí, y ahí te llaman inmediatamente. La idea de esta gente es mantener la línea tuya ocupada permanentemente, y tenerte en línea permanentemente, cosa de que vos no puedas ni reflexionar, ni salir a pedir auxilio a un tercero respecto de qué te está pasando y si eso puede ser cierto. Sí lo que podemos identificar es el titular de la cuenta donde fue el dinero, y hemos embargado en algunos casos las cuentas e inhabilitado las cuentas, pero obviamente el dinero ya no está, con lo cual no lo podemos recuperar. Y identificamos al titular de la cuenta, y de ahí podemos ordenar hasta la detención de esta gente que recibió ese dinero, por el grado de participación que tiene, porque tal vez no es la persona que llamó, pero sí es el que recibe el dinero y se lo da al otro, es decir, que obviamente están en connivencia. Las señoras nos trajeron hoy en la mañana todos los comprobantes, tanto de los préstamos electrónicos como las transferencias bancarias, y ahí tenemos identificadas las cuatro personas que recibieron el dinero. Ahora tenemos que identificar domicilios, quiénes son, dónde viven, qué vinculaciones pueden tener, los teléfonos de cada uno para saber si son los teléfonos a los cuales llamaban la señora. En fin, un montón de datos, hay que lograr establecer con esa identidad básicamente dónde viven y si tienen alguna vinculación con la persona que llamó.